Hay testigos, segundo porque hay videos, hay un chico que con su hermana y con otra persona fue a esta fiesta con Lucas. ¿Viene esta pareja con Lucas? Viene esta pareja con Lucas, chicos de 22, 23 años, no un señor, porque en la causa él dice... No son hombres más, porque uno se imagina un tipo mayor, se imagina un tipo de mierda... Sí, te lo digo textual para que se entienda. En la causa él dice que años atrás, cuando él tenía 14, un señor me lo entrega y dice a él que le gustan los nenitos. Por vos. Por mí. Es una atrocidad que en paralelo a lo que te estoy contando es, él va a esta fiesta con dos, o con un chico, con la hermana y otro chico, que vienen a la fiesta y que yo, así como los vi, intercambié palabras con ellos, intercambié palabras con un montón de gente, en esa fiesta desfilaban chicos, qué sé yo, estaba Natasha Haidt. Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días. El que lo había llevado. El que lo... no lo llevó. El que fue con él. No, bueno, pero digamos las cosas como son. No lo llevó. No es que lo entregó. No, no estoy hablando de entregar. Está, está, pero no lo llevó en un paquete. Fueron a la fiesta. Me escribió hace dos días y me puso, no puedo creer lo que te está haciendo. Cuando hablo con él por teléfono me dice, te voy a contar algo. Cuando él, antes de hacer la denuncia que hizo, me escribió por Instagram y me puso, ¿te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Shea y no sé si le habrá dicho esto de me drogaba, me violó, no tengo idea porque tampoco quiero mentir o decir algo que no sé. Pero sí le dijo lo de los 14 y qué sé yo y pa, pa, pa. Él le dijo, no es así, Lucas, lo que me estás diciendo. Lucas, ¿qué hizo? Lo bloqueó.